¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro diario de diseño en esta ocasión Es el capítulo número 8 ya Sí, así es, hicimos algunos cambios y ya los queremos implementar en un nuevo playtest En un momento van a llegar nuestros playtesters para ver cómo reaccionan a estos cambios Dos de ellos ya estuvieron en el playtest pasado y uno de ellos es nuevo Entonces creo que también va a ser bueno esto, ver esa parte Cómo reaccionan quienes ya lo jugaron con los cambios Y quien no lo ha jugado, qué tal le parece a este juego Además de que no lo habíamos probado con tres jugadores Y obviamente no va a ser como ni de chiste todas las playtest necesarias Vamos a necesitar mucho más Pero pues bueno, empezar a ver cómo funcionan estas variables Ya también ahorita ya le pusimos un poquito de arte provisional a las cartas Solo para poder distinguirlas Cuando estás jugando va a ser un poquito más fácil Y los distritos ya también les pusimos color Les pusimos color y todo para distinguirlos Entonces pues vamos a comenzar este nuevo playtest Y ver qué surge ahora, qué tan bien recibidos son estos nuevos cambios Así es, pues bueno entonces los dejamos ahorita con el playtest Y regresamos después ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno pues acabamos de terminar de hecho dos playtests En el primero jugaron ustedes tres Y en el cuarto me uní yo para que diéramos todas las posibilidades Tanto de tres como de cuatro jugadores Entonces pues vamos a hacerles algunas preguntas Para empezar, Ángel es la que es la primera vez que juegas este Nuestro playtest Entonces qué tal te pareció el prototipo Me gustó, bueno me gustó, o sea la temática está buena Siento que las cartas y eso de romper bases La combinación me gustó Las cartas están divertidas Me gustaría verlas a ver si van a evolucionar en algún otro sentido Y siento que está bien, o sea ni están muy rotos Ningunas cartas, ni en ninguna están tan débiles Todas tienen su fusión y tienen sus mecánicas Y siento que es un buen juego Y ustedes dos que vuelven a jugar Bueno qué tal les pareció ahora con los cambios que se hicieron? De la vez pasada que jugaron a esta vez, cómo lo vieron? Pues de las cosas que nosotros habíamos observado Ya no se sienten los tonos como que no tienen nada que hacer Eso lo supieron resolver Estaban fluidos Lo que me gustó es que con las cartas de diferentes acciones Efectos Se pueden configurar Juegos que sean desde muy agresivos O más light O más chévere Entonces me gustó esa parte A mí también lo que comenta Kalef Lo noté muy claramente Que esos turnos, digamos muertos En los que la primera no hacía nada Ya están súper súper reducidos Bueno, entonces esa parte pues siento que queda ya completamente mitigada Ajá Y que ya te puedes enfocar más en construir el mazo Ok Si tuvieran que elegir una carta ¿Cuál fue la que más les gustó? Nadie eliminaron, soldaron La de los mecas también Se me hace interesante la mecánica Yo creo que mi favorita por excelencia Y porque compré una y la usé como tres veces El ejército Ok, sí Completamente Muy bien Y de las partes, de las diferentes mecánicas Todo, reglas ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Pues yo creo que eso de fuga Cuando te puedes llegar a cambiar a otro distrito Hace como algo también muy interesante Porque empiezas a ver Tal vez hacer cadenas como yo hice cuando te trolleé Y... Pero sí O sea, eso se me hace interesante esa mecánica Porque no la había visto antes Ok, ok La parte de ganar Otra vez dos veces ¿Dos veces? Pues la onda de que puedes hacer La acción del distrito que ya tengas Eso está muy chido Porque hay unos que sí No es tanto que estén muy rotas Pero sí te ayudan mucho O que perjudiquen mucho al otro jugador ¿No? También No 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 En la parte de mecánica Lo que yo más disfruté Fue la recompensa de coleccionar distritos Ok Y siento que sí le metí un poco más el aire competitivo Ajá Y que yo siento que Bueno, de esta experiencia compararla con la otra Que la competencia ya es muy diferente Antes la competencia Siento que era más bien en plan ¿Quién puede ser el jugador más opresivo? Ahora es ¿Quién es el jugador que mejor sabe posicionarse? Ok Para coleccionar En la parte de interacción con los otros jugadores ¿Cómo vieron? ¿Creen que sí hay suficiente interacción con los otros? Sí Yo siento que sí está bien Lo suficientemente Tanto las cartas como los distritos Están bien Es que sí Porque ahí ya va a entrar la onda de Cómo quieran configurar las cartas Que van a estar metiendo en los diferentes juegos Sí, ya sea que le friegues un distrito a alguien Que le robes cartas Sí, que le robes cartas Que lo fuerces a que se mueva hacia otro sitio Porque el distrito ya lo tienes asegurado El bloqueo de las tarjetas Algo que no les haya gustado O que hayan sentido como más débil Yo ahorita así Siendo sinceros No podría darte algún punto A mí me agradó Y yo siento que estuvo bien Ok, gracias También no hubo nada que de momento sintiera Yo no lo considero como un aspecto negativo Pero a lo mejor sí vale la pena tenerlo en cuenta Si se van a seguir creando más tarjetas Más cartas diferentes Igual y cuidar Que no sean tan accesibles ciertas interacciones Ok Sí, muchas gracias Entonces queda probar algunas cartas Ver que todo el juego esté balanceado Probar con diferentes cartas Pero bueno, su opinión nos sirve mucho Ver que les haya gustado Que crean que sí hay suficiente interacción Vale Pues muchas gracias Muchas gracias por jugarlo Gracias por sus comentarios De nada También gracias a ustedes que están viendo el video Si tienen algún comentario o pregunta Pueden hacerlo en el video de abajo Ya casi está este juego para hacer el playtest público Mientras tanto Mientras tanto Si están interesados Ya saben Pueden seguirnos en las redes sociales O suscribirse al canal Muchas gracias Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!